¡Jory! No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extraño Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío y miedo y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarme de ti ¡No! ¡Ahí va! ¿Qué te mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería ¿Qué podrás estar con otras si sigues siendo mío? Por más que no existamos otros ¿Por qué no pasaría? No era solo que querías No, no, no ¡Basta de hacerme esto, por Dios! Para las tres parejas que pasaron ¡Tremendo, por Dios! ¡No sabía que hasta...